A mí, lo que ha dicho Ana, me parece la clave todo esto. A mí me parece muy bien estos lavados de imagen que se encargan. Tú le dices, oye, vengas usted aquí, le damos una somanta de guantazos, qué bien que damos, venga, ha muerto Zapatero, agrupemos a, y lo voy a decir literalmente, apoyemos al nuevo Zapatero. A mí lo que me da miedo de toda esta historia es, si los mismos pelotas, vamos a llamarle con su nombre, que auparon, y por las mismas razones con las que auparon en el peloterío máximo al señor Zapatero, en estos momentos no se han reconvertido con otra cara, se ha cambiado un poquito la corbata, pero son los mismos. Estaba ahí justo Zapatero, estaban todos hablando, sonrientes de charleta, y Zapatero solo así mirando al tendido. Claro, pero es que hace 48 horas esos mismos estaban mendigándole un cargo. Ahora es malísimo. ¿Por qué? Porque es que ha cambiado, estamos en la regeneración. A mí me gustaría saber de lo que estaba diciendo Ana, y yo creo que esta es la base, de todo lo que hizo Zapatero. No digo de lo que dijo, digo de lo que hizo. Todas esas normas en las cuales nos enfrentó unos españoles con otros a través de recuperar el guerra civilismo. Todas esas normas con las que fracturó la unidad legislativa de España con los estatutos. Todas esas normas con las cuales se mantuvo un esquema, que por cierto el Partido Popular también lo ha mantenido, de tener manoseo en el Consejo General por Judicia, al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Cuentas, de las instancias políticas. De todas esas, Pedro Sánchez, ¿de veras va a cambiarlas? Porque si no las va a cambiar... Te has olvidado de una, que no es la menos importante, que es que la selección de personal para puestos altísimos del gobierno, lo diré suavemente, dejaba mucho que desear. Totalmente de acuerdo, Joaquín. Entonces, si eso no ha cambiado, esto está muy bien. Campaña de imagen, ahora ya no se llama José Luis, ahora se llama Pedro. Y en vez de ponerle las dos consonantes, le ponemos todas las. Pero atención, Carlos, pero atención, no estoy yo segura, no estoy yo segura de que esos apoyos sean tan apoyos, porque la presentación que hace Felipe González, que pide a todos los militantes del Partido Socialista, que apoyen a un Pedro Sánchez como cultura de partido, que es lo que ha pedido, no ha dicho que va a ser el gran líder, que va a sacar a España y que va a dar la vuelta, no ha hecho elogios del candidato socialista para entusiasmar a la tropa, simplemente ha dicho como cultura de partido, porque el argumento ha dicho, como es el secretario general, os pido el apoyo. ¿Eso es un apoyo con la sopa al cuello? Vamos a ver, me permitís una cosa, de todos los que hemos nombrado aquí, ninguno se la juega el 24 de mayo. Se la juegan otras personas. Y lo que tendríamos, y yo me siento, yo voy a votar al PSOE, y yo si me llaman, apoyaré al PSOE, que no me suelen llamar. ¿Y por qué crees que no te llaman? No, me llama Miguel Antonio Carmona, sí, el otro día estuve con gente de la tercera edad, como yo soy de la tercera edad. Como tú, Rodríguez Ibarra y tal, que no les llaman. ¿Por qué nos llaman? Porque estamos en la renovación generacional, de renovación generacional, en renovación generacional, hasta el suicidio final. Porque no hay más que mirar la pirámide de edades española para darse cuenta que quien hable de regeneración, como es de renovación generacional, es un antipatriota. Porque España no aguanta eso. Mira, yo, Joaquín... Porque lo que tenemos que hacer es cambiar absolutamente las prácticas fecundas para que esto no se vaya al garete como sociedad. Mira, Joaquín, y sabes que no te hago la pelota en absoluto, la gente a la que le he escuchado un discurso, que si tú le quitas las caras, le quitas la edad, como dices tú, de la tercera edad, y vas a las ideas, quienes están lanzando en estos momentos ideas de regeneración en el Partido Socialista, se llaman Joaquín Leguina, se llama Cristina Alverdi, se llama Paco Vázquez, y así podríamos seguir. Ninguno de ellos, con ninguno de ellos cuentan. Y el sanbenito que nos cuelgan a todos es, es que ten en cuenta que es que hay que renovarlos, porque es que tienen mucha edad. Mire, a mí las ideas me valen las que son buenas. Con 100 años, con 200, con 500 y con cero. Si la idea es buena, y eso contribuye al bienestar de España, es una buena idea. Y lo que en estos momentos se está planteando, yo tengo la sensación, con Pedro Sánchez, es una campaña de imagen exactamente igual que la que se hizo con ZP. En aquel momento se destacaban las cejas y ahora se destaca lo guapo que es. Vale, enhorabuena por el cambio de imagen. Es la renovación... ¿Hay fondo? ¿Hay fondo? ¿Hay discurso? Es la renovación cocoliso, o sea, como más renueva, menos vale. Con Misené, menos vale.